Con el fin de promover las tradiciones entre las nuevas generaciones, el Centro de Cultura Infantil La Chácara de la Secretaría de Cultura de Campeche realizará este viernes 14 de diciembre los concursos de La Rama, Villancicos y el de Piñatas Tradicionales, tres elementos característicos de las fiestas navideñas en el país y la región. Más que una entrega, un premio, es un rescate de tradiciones a través del programa Alas y Raíces a los Niños y Niñas de Campeche. Que es un programa federal que año con año hemos estado llevando a cabo estos concursos. Tenemos invitados especiales, los grupos que están continuamente en grupos de cultura infantil, que son los grupos Estrellas con Ángel, las compañías de danza regional que van a presentar un número de jaranas y también como un extra al grupo de soneritos latinos, un grupo de salsa. Los concursos se realizarán en el Parque Principal de la Capital Campechana a partir de las 5 de la tarde con un programa de acompañamiento que incluye, además de los concursos, la presentación de grupos folclóricos e incluso de salsa, entre otros números culturales para el entretenimiento de los asistentes. Con edición de Adrián Montero e imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.